Hermanos, cuando llegué a la iglesia, llegué con una situación muy difícil, ya que mi esposa se había ahorcado y de cuya relación no había un niño muy pequeño aún. La verdad, para mí fue algo muy traumatizante, ya ver de que ya no tenía ni mi madre ni nadie para que me acompañara con mi hijo. Hermano, para mí algo muy difícil, la verdad yo no encontraba qué hacer con mi hijo ni hacer con mi vida, pues llegué a pensar que la única solución era quitarme la vida y la de mi hijo, hasta que Dios puso un ayudador en mi vida. Y así como me dijo que el único que me podía ayudar era Dios, que fuera a la iglesia, me dio la dirección allá en la popa y yo de verde que nada ni nadie calmaba ese dolor, el mío ni de mi hijo. Fui hermano y escuché profecía y el señor en su santa profecía me dijo, no llores, no te angusties, no sufras más, tú no fuiste culpable de lo que pasó. No te preocupes más por ese pequeño, que lo voy a ayudar, le voy a quitar ese dolor, para ver que ese niño va a volver a ser el de antes, ese niño no va a estar más angustiado y a ti te daré otro hogar, te daré una de mis hijas, te daré una de mis hijas y no te preocupes más, sigue adelante, solamente ora, dispón mi corazón para mí. Hermano, de todas las cosas que el señor me dijo, todas me parecieron muy hermosas, pero yo no quería volver a tener más esposas señor, sino que Dios sabe en realidad que es lo que uno necesita. Y es así hermano, como no me dio cualquier esposa, me dio una de sus hijas, que ya le servía al señor. Hermano, no es solamente eso, me dio la hermana de mi esposa, de la que se había quitado la vida, no la conocía, vivía en otro departamento, ella ya le servió al señor hermano y es así como en su misericordia, me la trajo hermano y hoy vio muy feliz, me dio otra niña, mi niño volvió a vivir nuevamente, en los colegios volvió a rendir y es como hoy ocupa los primeros lugares. Todo esto lo testifico para anteceder el nombre de mi Padre Celestial.